Arriba Arriba Mi nana Pancha En la chaucha le gusta recaucha Mi nana Pancha cuando anda de parra No hay nadie que la aguante poniéndose a tomar Y es una fiera moviendo la cadera Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera remitir. Pero ella nunca se deja y los insulta y paga doble multa pero vuelve a salir. Nana Pancha, Nana Pancha, Nana Pancha, mi Nana Pancha le tupia chachachá. Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera remitir.